La información que escucharás ahora mismo es sensible y acudimos a las fuentes necesarias para poder contarte lo que a todas luces pudo ser una tragedia y el inicio de la guerra nuclear, pero que Rusia logró evitar a tiempo. Seguro lo habrás leído en plataformas como Telegram o X. Rusia derribó un F-35 de Israel que llevaba una bomba nuclear para detonar en Irán. Ese era uno de los titulares que se podía leer en estos medios. El difusor de la información, tomar en cuenta, es uno de los analistas con mayor credibilidad y prestigio en lo que a geopolítica se refiere. De ser cierto, ¿estaba dispuesto Netanyahu a barrer con los persas y provocar una guerra destructiva para el planeta? ¿Rusia ha apagado este terrible desenlace pero a su vez se ha ganado un nuevo enemigo en la lista? ¿Quién soltó la noticia y cómo han reaccionado los países involucrados? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Un F-35 cargado con una bomba nuclear fue enviado al este sobre Jordania, con la misión de provocar una detonación a gran altitud sobre Irán que provocaría un aumento en las líneas eléctricas de alta capacidad, paralizando la red eléctrica de Irán, así como inutilizando todos los dispositivos electrónicos. Partimos con esta información y afirmación que llega del medio PIS Noticias, el cual a su vez cita nada menos que a Pepe Escobar vía Telegram. Hablamos de uno de los analistas más serios en geopolítica, corresponsal itinerante de Asia Times, Hong Kong, analista también de 88RT y Tom Dispatch. Escobar es colaborador frecuente de diversos programas que van desde Washington hasta el este de Asia. Nació en Brasil y ha sido corresponsal extranjero desde el 85, viviendo en varias partes del mundo como Londres, París, Los Ángeles, Bangkok y otras ciudades del planeta. Escobar, quien tiene acceso a cierta información del Kremlin, ha revelado que el F-35 fue derribado por Rusia, lo que no hace más que reafirmar el compromiso entre los rusos e Irán, pero también el compromiso con evitar que el conflicto escale a niveles insospechados. Ya hace unos días Rusia había advertido a Israel el no escalar la guerra. Estamos en contacto permanente con Irán. Esperamos nuevas discusiones en profundidad sobre las cuestiones relacionadas a Oriente Medio y a un futuro próximo sobre su acercamiento a los Estados Unidos. Había comentado hace unos días Sergei Ryabkov, viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Según el canal en Telegram de Pepe Escobar, este fue informado por una agencia de alto nivel en Asia de esta situación. Es decir, justo cuando el F-35 de Israel abandonaba el espacio aéreo jordano con el objetivo de llegar a Irán, fue derribado por la fuerza aérea rusa. Todo esto en el remolino de ataque que había llevado a cabo Israel hace unos días, lo que a todas luces y tras la información brindada por Escobar, podría catalogarse ahora sí como un fracaso para el sionismo. Pero un éxito para quienes intentaron bajar los decibeles en el conflicto como es el caso de Rusia. La pregunta es, ¿Estados Unidos estuvo al tanto del plan de Israel para sembrar el caos en Irán con una respuesta desde luego asimétrica? ¿No era que Joe Biden a través de una llamada telefónica de último momento logró convencer a Benjamín Netanyahu de no escalar la guerra? Hay un hecho que se ha revelado y que desde luego no podemos callar. Imágenes de satélite han confirmado que el ataque de Israel destruyó el S-300 iraní de fabricación rusa. Este fue alcanzado por un misil sofisticado. El misil entró en Irán y atravesó casi la mitad del país. Sin embargo, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿fue un ataque de Israel o de uno de sus socios? El S-300 era un radar de lanzamiento de sistema antiaéreo iraní, el cual fue destruido en la base aérea de Isfahan en el ataque. Tal vez con el objetivo de que el ataque nuclear logre su cometido. Pero Rusia hizo su aparición en la escena. La otra interrogante que aparece en esta historia es, ¿Israel tomará represalias por lo que, según comentó Escobar, ejecutó Rusia? ¿De qué es capaz Benjamín Netanyahu para llevar la guerra a niveles apocalípticos? ¿Cuál es su objetivo tras esto? Al final, todas las partes decidieron no hacer pública la verdadera noticia para reducir la tensión en lo que bien podría convertirse en la Tercera Guerra Mundial. Explicó Pepe Escobar en su cuenta de Telegram. Por cierto, en la descripción del video podrás encontrar el link y tú juzgarás. No obstante, esta reflexión es bastante coherente. Esto explicaría el por qué ni Rusia ni Israel han hecho público conocimiento lo ocurrido. Tal vez el hermetismo y silencio ha sido la mejor opción para los líderes. Pero el desenlace ha dejado inconforme al agresor, que en este caso es Tel Aviv. ¿Estamos entonces ante el inicio de un conflicto mucho más amplio que involucra al gigante euroasiático en la historia? De ser así, ¿las naciones de la OTAN se aliarán a Israel en lo que a todas luces se convertiría en la Tercera Guerra Mundial? La disuasión de Rusia al sionismo podría traer consecuencias. Sin embargo, lo contado hasta el momento es un hecho que ya ha ocurrido hace algunas décadas. Sí, Rusia ha evitado en el pasado, hablando específicamente de la Unión Soviética, que el sionismo lleve sus diferencias a niveles críticos como el de una guerra nuclear. En la tensa atmósfera de la Guerra Fría, un episodio poco conocido pero cargado de dramatismo, se desarrolló en los cielos sobre Tel Aviv en 1973. En ese año, en el apogeo del conflicto de Yom Kippur entre Israel y una coalición de naciones árabes, un rumor alarmante llegó a oídos de los líderes soviéticos. Israel presuntamente estaba considerando el uso de armas nucleares para cambiar el curso de la guerra que parecía inclinarse en su contra. En respuesta a la Unión Soviética, tomó una decisión audaz y arriesgada. Desplegaron un MiG-25, uno de los aviones de reconocimiento más avanzados y rápidos de su arsenal, en una misión no oficial y altamente secreta. Este avión, apodado Fox Bat, por la OTAN, era conocido por su capacidad para realizar vuelos a altitudes extremadamente altas y velocidades que rozaban los límites de lo que la tecnología de la época permitía. El piloto seleccionado, un hombre con nervios de acero y un profundo compromiso con su país, recibió órdenes de sobrevolar Tel Aviv. La misión era clara, demostrar la vigilancia soviética y advertir a Israel contra la escalada nuclear. El MiG-25 despegó de una base en Egipto, justo al amanecer, cruzando el Mediterráneo en un silencio ensordecedor, salvo por el estruendo de sus propios motores. Mientras el sol se elevaba, revelando las costas de Israel, el piloto soviético ajustó su altitud a unos impresionantes 20.000 metros. Desde esta altura, vertiginosa, la vasta extensión de la tierra se extendía debajo de él, una mezcla de azules profundos y los tonos terrosos del desierto. El avión se deslizaba, casi invisible, un fantasma en los cielos, evitando ser detectado por los radares israelíes, cuya tecnología no estaba preparada para interceptar una aeronave de estas características. El sobrevuelo del MiG-25 sobre Tel Aviv fue breve, pero significativo. Sin disparar un solo tiro, el mensaje fue entregado con una claridad cristalina. El gobierno israelí, consciente ahora de la observación directa y la advertencia implícita de los soviéticos, reconsideró sus estrategias. Las tensiones se mantuvieron, pero la sombra de un conflicto nuclear comenzó a disiparse. Tras completar su vuelo, el piloto soviético giró hacia el oeste, desapareciendo en el horizonte, dejando tras de sí una estela de preguntas y especulaciones. Este acto de disuasión, ejecutado con precisión quirúrgica, permanecería envuelto en el secreto durante décadas. Un susurro en los corredores del poder, una pieza más en el intrincado juego del ajedrez geopolítico que caracterizó a la Guerra Fría. Luego de lo que, según Pepe Escobar, ha ocurrido recientemente en los cielos de Siria, la historia, tan antojadiza, se ha repetido. Demostrando a Benjamín Netanyahu que los rusos estarán a la expectativa de bloquear cualquier intención de elevar la guerra a niveles insospechados. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupanán Chiscava, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande